¿Qué es el giro centroamericano? Las lluvias y ciclones tropicales se pueden fortalecer al inicio y fin del verano. Tras un extenso periodo de calor y sequía, las condiciones se tornarán muy inestables en el sureste mexicano. Cada verano, una extensa circulación se forma en Centroamérica, favoreciendo intensas lluvias y formación de ciclones tropicales. Son varios los sistemas meteorológicos que dan origen a la temporada de lluvias en México. Desde las ondas tropicales hasta los grandes huracanes, así como efectos locales del relieve, calor y vaguadas. Ahora hablaremos de una extensa circulación que se origina en Centroamérica y el sureste de México. Giro centroamericano. ¿Qué es y cuándo se presenta? Entre mayo y junio, con interacción de los vientos de varias direcciones a diferentes altitudes, se comienza a presentar una circulación ciclónica cerrada y extensa en Centroamérica y el sureste mexicano por los vientos alicios del Atlántico, con los monzónicos del suroeste en el Pacífico, desde la zona intertropical de convergencia, ITCZ. En altura, la inestabilidad aumenta por la interacción de vaguadas extendidas desde el sureste de Estados Unidos hacia la península de Yucatán, así como divergencias del flujo del aire por vientos del noroeste y suroeste. Ocasionalmente, un anticiclón divergente también influye para generar más desarrollos nubosos. Este 2024, las lluvias vienen retrasadas por el fenómeno del niño, pero pronto llegará la niña, favoreciendo abundantes lluvias, iniciando con un giro centroamericano. La circulación ciclónica se observa perfectamente alrededor de los 1,500-3,000 metros de altitud, que puede iniciar desde Honduras, Nicaragua, abarcando hasta la península de Yucatán, cuyo movimiento es variado, pero en general va de sur a norte o de sureste a noroeste, por lo que puede extenderse hasta la región centro de nuestro país y el Golfo de México. Conforme pasa el verano, la circulación se debilita, retornando entre septiembre y octubre, también con el cambio de los vientos, cuando puede volver a organizarse para cubrir el sureste de México y Centroamérica. Fortalecimiento de lluvias y formación de ciclones Debido a la interacción de vientos con una alta tropósfera divergente, las lluvias y tormentas aumentan de forma considerable bajo este sistema meteorológico, siendo responsable de grandes acumulados y efectos negativos como inundaciones, deslizamientos, desborde de ríos, etc. Cuando hablamos del giro centroamericano, significa que las lluvias pueden aumentar notablemente, llegando a tener efectos en el sureste, oriente, centro y sur de México con posibles ciclones. Algo también importante es el desarrollo de ciclones tropicales a partir de su presencia, especialmente en el momento en que se elonga, formándose en el sector de mayor lejanía al centro del giro. Es característico observarlo al norte del Caribe y del Golfo de México, en dirección a Estados Unidos y sobre el Golfo de Tehuantepec. ¿Cuándo se esperan sus efectos en México? De acuerdo con los ensambles de modelos GFS y SMWF, Desde este jueves 6 hasta el próximo 15 de junio, la circulación se irá extendiendo desde Centroamérica hacia Península de Yucatán y el norte del Golfo de México. Algunas soluciones muestran su centro sobre la región del Istmo de Tehuantepec.